¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla y esta es la información. A partir de la aparición de este fenómeno, las autoridades han diseñado distintas políticas públicas para frenar lo que hoy conocemos como el bullying. Este es el reporte. En el municipio de Puebla, dos de cada diez niños o jóvenes en edad escolar han sido víctimas de acoso escolar, mejor conocido como bullying. El bullying es un fenómeno que consiste en cualquier tipo de hostigamiento físico, psicológico, verbal o sexual que se produzca entre alumnos, entre maestros y alumnos, o entre maestros al interior de una institución educativa. Aunque en México el bullying siempre ha existido, últimamente ha proliferado en el ambiente escolar, situación que podría ser más grave de lo que parece, pues no distingue entre escuelas privadas o públicas, zonas urbanas o rurales, e incluso tampoco aspectos culturales, religiosos, así como socioeconómicos, y regularmente ataca a la sociedad en su conjunto. El bullying es uno de los fenómenos más complejos que se da en la sociedad y las escuelas, que no son un microambiente aislado de la sociedad, sino están atravesadas por el propio contexto, están convirtiéndose en depositarias de muchos de estos conflictos. En la tarde, por medio de las tecnologías de la información, se hace, se genera toda una rumorología, chismes, críticas, insultos, y luego al otro día los jóvenes, ellos y ellas se pelean, porque en la tarde alguien dijo que tal era cual y demás y todo esto, y entonces los maestros tampoco están teniendo las herramientas. Por ello, los sistemas DIF del municipio y el estado iniciaron la campaña de prevención denominada No Más Bullying, la cual llevará a las 17 juntas auxiliares de la capital poblana un domo digital, donde será proyectado a los estudiantes un cortometraje de concientización en torno al tema. Estoy convencida que es precisamente desde el ámbito preventivo que podremos erradicar esta problemática, que no solo deja marcas físicas en niños y jóvenes, sino muy en especial lastima su corazón y autoestima. Esta estrategia beneficiará a 35 mil chavos y culminará el 31 de mayo del año en curso. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas de Twitter, arroba Canal Puebla, arroba Factory TV, arroba Tribuna Medios y arroba Fer Maldonado número 15. Gracias por su atención.